Que ironía como el amor se agotó, ya no queda más que tal Y juramos lo de eternidad, soy aquí en culpar, todo tiene su fin Porque sinceramente nada es igual Hoy aprendí que no es lo mismo amar que estar enamorado de ti Con eso estuvo aquí, cuando fue que se fue yo me lo vi I gotta let you go, gotta let you go, true Merecemos ser felices, I gotta let you go, I don't wanna let you go, true Merecemos ser felices, pero la felicidad no es aquí Nunca lo fue, y al parecer que cuando estuvo fue ayer Pero hoy es otro día, pena que tu tren se fue por otra vía Querida, porque sinceramente nada es igual Hoy aprendí que no es lo mismo amar que estar enamorado de ti Con eso estuvo aquí, cuando fue que se fue yo me lo vi I gotta let you go, true Gotta let you go, true Merecemos ser felices, I gotta let you go, true I don't wanna let you go, true Cuando fue que se fue yo no lo vi Baby, come on 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 Baby, come on